Vamos a trabajar con el tema Dios de mi entendimiento, del libro Esperanza para hoy, página 37. Desde mi llegada a la norma me he dado cuenta de que para gozar de una existencia pacífica debo de contar con una relación con Dios de mi entendimiento. Para mí existe una diferencia enorme entre simplemente reconocer la presencia de Dios en mi vida y establecer un vínculo espiritual real con Él. El undécimo paso sugiere que busque este vínculo más profundo mediante la oración y la meditación. Cuando tomo la resolución de orar o meditar, el día transcurre sin dificultades y se hace más enriquecedor y significativo. Al ya no vivir medio dormida, ante las maravillas que me rodean, tomo conciencia de que cada momento vibra con la posibilidad de cicatrización y asombro. Me gusta profundizar el undécimo paso mucho más, entablando un diálogo diario con mi poder superior de la misma manera en que lo haría con mi mejor amiga. A veces esta conversación es silenciosa o a veces hablo en voz alta o escribo en mi diario personal. De cualquier manera me entrego totalmente sin trabas a esta relación. Mi comunicación con Él es espontánea y auténtica, sin formalismos. Es posible que insulte a Dios impulsada por la ira, pensando que Él se da cuenta de mi angustia, como lo haría un padre comprensivo que lo encomienda y impulsado por la veneración y la gratitud. Puedo decirle que pese a que no siempre me guste su voluntad, la acepto. Tal vez me lleve un poco tiempo. Puedo desahogarme en llanto ante Dios, sabiendo que mis sollozos sin palabras son una plegaria personal. También puedo festejar con Él mediante una risa juguetona y alegre al ir descubriendo aspectos de mi ser que pensaba que habían desaparecido para siempre. Pensamiento del día. Cuando invito a Dios a mi vida mediante la plegaria y la meditación y la conversación se abre un sinnúmero de posibilidades para mí. Tengo a mi disposición una fuente ilimitada de fortaleza y esperanza. Hoy me tomaré el tiempo que sea necesario para cultivar este vínculo espiritual. Hasta aquí el trabajo con el tema Dios de mi entendimiento. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. A los que tenemos el privilegio de pertenecer a este maravilloso programa de Alanón, ¿qué es lo que aprendemos con relación a mi poder superior? Que el programa es espiritual, no religioso. Que cada cual obtenga su Dios de su propio entendimiento como cada cual lo conciba. Es un Dios de amor que me ama y no me castiga. Nos castigamos nosotros mismos con nuestras acciones y decisiones. ¿A través de qué puedo obtener un vínculo real con mi poder superior? Solo lo podemos lograr poniendo en práctica, haciéndolos parte de mi diario vivir, la oración y la meditación. Paso 11. Y retomando un poco la pregunta anterior, ¿qué se le pide a Dios en la oración y en la meditación? Solo se le pide dirección, sabiduría y tan solo la capacidad para conocer su voluntad y las fuerzas para cumplirlas. Y como llegamos a Alanón muchos de nosotros con relación a un poder superior y qué conceptos teníamos de él. Gracias a este maravilloso programa de Alanón hemos cambiado este concepto distorsionado que teníamos de un poder superior. ¿Qué don o virtud necesitamos poner en práctica y aplicación y hacerlas parte de mi diario vivir? Y sin ella sería imposible creer en un dios de mi entendimiento, la fe. Con este tema, ¿qué es lo que no se nos puede olvidar? Que orar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. ¿Qué pasos debo de poner en verdadera práctica para conservar el dios de mi entendimiento? Todos, sin ellos, sería casi imposible tener un verdadero contacto con él. ¿Qué otros principios me ilustran mucho con este tema? El padrinazgo, la oración de la serenidad, el desprendimiento emocional con amor, la comprensión, la compasión y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué valores, dones y virtudes debo de haber adquirido con la práctica de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores? La humildad, la gratitud, la confianza, la esperanza, el amor, la serenidad, la paz, la aceptación, la bondad, la amabilidad, la generosidad, la libertad. ¿Qué lemas son de gran ayuda en este tema? Que empiece por mí, hazlo con calma, escucha y aprende. Piensa, suelta las riendas, entréjeselas a Dios un día a la vez. Vámonos con esta reflexión. ¿Se ajusta mi nuevo concepto de Dios a mi nuevo yo? En recuperación, hasta ahí el trabajo con el tema, Dios de mi entendimiento. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!